La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia. Hola, ¿qué tal compañeros? En la ciudad de Bucaramanga, nos encontramos en el municipio de Zipaquirá, en la Plaza de la Independencia, donde ayer se jugó el partido correspondiente a la novena fecha entre Alianza Petrolera y el equipo de Fortaleza. Alianza Petrolera perdió su invicto en un partido para olvidar, donde la táctica no se tuvo en cuenta y donde Fortaleza tampoco mostró un buen partido, un buen fútbol, pero se llevó los tres puntos. Veamos la siguiente nota. En un partido difícil, complicado, Alianza Petrolera perdió su invicto enfrentando a visitante al equipo de Fortaleza. Al equipo petrolero le pesó la altura, un arbitraje discutible, entre otros factores. Un mal partido que hicimos hoy, pero lastimosamente perdemos los puntos, nos queríamos llevar tan siquiera un empate acá. Desafortunadamente no se dio el resultado que queríamos sacar, pero este es un equipo que está muy fuerte y en casa lo vamos a demostrar. Le entregamos la pelota a ellos, cuando teníamos que tenerla, se la dimos a ellos y el árbitro nos fue llevando a punta de faltas y se inventó un penalti que lo vio sino él. El equipo de Fortaleza pudo aprovechar la talla de sus jugadores, el jugar siempre al pelotazo y es por ahí donde fueron superior. Al equipo de Barranca Bermeja. Un triunfo que nos da un suspiro muy grande a nosotros, debemos que tenemos un buen equipo, pero esto es lo que necesitamos para que los muchachos arrancáramos ahorita para arriba como se debe. Al cuerpo técnico le preocupa que haya terminado sin sus dos centrales. El primero, David Valencia, por lesión y Juan Camilo Palacio, por expulsión. Tendrá que improvisar dos centrales para enfrentar el próximo miércoles a Espreso Rojo en el Puerto Petrolero. Los jugadores de Alianza Petrolera y el cuerpo técnico son conscientes de que la clasificación la tienen el próximo miércoles en casa, de revalidar esos primeros puestos y de conseguir tres puntos frente a Espreso Rojo. Saluda a esta hora de la noche a Luis Carlos Serrano, gerente de Hotel La Ciudad. No es más la información de Alianza Petrolera, Ariel Quiceno, Luis Alfonso El Pocho Molina, desde Zipaquirá, para Extratiempo del Canal TRO. La información de la Alianza Petrolera con el patrocinio de Hotel La Ciudad, su hotel en Barranca Bermeja, calle 49, número 2224, Barrio Colombia.